La Biblia Dionisio, aquí en esta habitación le hemos puesto el equipaje Pues es una habitación muy mona, don Rosario Es la mejor habitación y la más sana El balcón da al mar y hace una vista encantadora Acérquese Ahora, claro, no se ve bien porque es de noche Pero mire usted las lucecitas de las farolas del puerto Hace un efecto muy lindo, todo el mundo lo dice ¿Las ve usted? No, no veo nada ¿Parece usted tonto, don Dionisio? ¿Por qué me dice usted eso, caramba? Porque no ve usted las lucecitas Espérese Voy a abrir el balcón Las vea usted mejor Son la gran atracción De esta habitación Pero el frío entrará Me pondré el gabar No me quiero enfríar Con el aire del mar Fíjese usted en el puerto Dígame si usted las ve Me parece que algo veo Es verdad Lo veo usted Son tres luces a lo lejos Delicado es su fulgor Las enciende el farolero Después de apagar el sol Son tres luces a lo lejos Son tres luces a lo lejos Tres señales de algún dios Que concede tres deseos Si ninguno es de amor La luz nos guiará Para no naufragar Y el peligro verás A la luz seguirás Al principio no vi Ni un reflejo sutil Y al final comprendí Que la luz está aquí Son tres luces a lo lejos Delicado es su fulgor Las enciende el farolero Después de apagar el sol Son tres luces a lo lejos Tres señales de adunción Que concede tres deseos Si ninguno es de amor Es precioso Una de ellas es roja, ¿verdad? No, las tres son blancas No hay ninguna roja Yo creo que una de ellas es roja La de la izquierda No, no puede ser roja Y llevo quince años Enseñándoles a todos los huéspedes Desde este balcón Las dulcecitas de las farolas del puerto Y nadie me ha dicho nunca Que hubiese ninguna roja Pero usted no las ve No, yo no las veo Yo a causa de mi vista débil No las he visto nunca Eso me lo dejó dicho mi papá Al morir mi papá me dijo Oye niño, ven Desde el balcón de la alcoba rosa Se ven tres lucecitas Enséñaselas a todos los huéspedes Y se pondrán todos muy contentos Y yo las enseño Pues hay una roja Yo se lo aseguro Pues entonces desde mañana Les diré a mis huéspedes Que se ven tres lucecitas Dos blancas y una roja Y se pondrán todos muy contentos todavía Ay, ¿verdad que la vista es encantadora? Pues de día es aún más bonita Claro, de día se verán muchas más lucecitas No, de día la safada No, qué mala suerte No, pero no importa Porque en su lugar se ve la montaña Con una vaca encima muy gorda Que poco a poco se va comiendo la montaña Es asombroso Sí, la naturaleza toda es asombrosa Esta es la casa más bonita de toda De todo Ay, sí Venga aquí Ahora, claro Está estropeada del trajín Pero no vienen tantos huéspedes en verano El píster de madera es mejor que de otros cuartos Venga aquí, fíjese Bueno, claro Ahora este trozo no Porque es el de paso Y está estropeado Pero Pero mire usted debajo de la cama Mire debajo de la cama Qué madera Está aún más conservado ¿Tiene usted cerillas? Sí, tengo una caja de cerillas Encienda una cerilla ¿Para qué? Para que vea usted la madera, hijo mío Agáchese, póngase de rodillas Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Qué le parece? Que es magnífico ¡Ay! ¿Qué pasa? Ahí hay una bota ¿De caballero o de señora? No lo sé, una bota Dios mío, don Rosario Un huésped se la debe de haber dejado olvidada Y las criadas ni siquiera la han visto al barrer ¿Le parece usted bonito? No sé qué decirle, ¿eh? Hágame el favor, don Dionisio A mí me es imposible agacharme más por causa de mi cintura ¿Quiere usted ir a coger la bota? No, no se preocupe, don Rosario Si a mí no me molesta Yo enseguida me acuesto y no le voy a hacer ni caso No, no, no Yo no podría dormir tranquilo si supiese que debajo de la cama hay una bota Ahora mismo llamaré a unas criadas No, 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 no se preocupe, no se preocupe, voy yo a por ella Ya está, ya la tengo Pues es una bota muy bonita, sí, señores, de caballero ¿Me gusta, don Dionisio? No, no se preocupe, si yo no la necesito No sé usted, tonto, don Dionisio Seguro que alguien viene a buscar No, 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 no Segunda vez que nadie se le dará Si cualquiera sabe ¿Desde cuánto mejor lleve ahí? No me gusta la bota de pie ¡Vanda, bobo! ¡No se las puede quedar rotas! ¿Para usted que se la envuelva en un papelito? ¡Pelita de Nardo! ¡Usted, tío! Si no hace falta, si está limpia Métasela ahí Me... ¡Levanto ya! Levántese de ahí, no vaya a ser que se estropee los pantalones Lo que veo, don Rosario ¿Un teléfono? Sí, señor, un teléfono Pero un teléfono de estos por los que se puede llamar a los bomberos Sí, señor Desde las pompas fúnebres Esto es tirar la casa por la ventana, don Rosario Hace siete años que vengo a este hotel Y cada año me encuentro con una nueva mejora Primero quitó usted las moscas de la cocina Y se las llevó al comedor Luego quitó usted las moscas del comedor Y se las llevó a la sala Y luego otro día las sacó usted de la sala Y se las llevó de paseo al campo Donde por fin las pudo dar el esquinazo Fue magnífico Luego puso usted la calefacción Ahora el teléfono De una fonda de segundo orden Ha hecho usted Ha hecho usted un hotel confortable Y los precios siguen siendo económicos ¿Esto supone el arruinado en Rosario? Si soy así No lo puedo remediar Ya me conoce usted Todo me parece poco para mis huéspedes de mi alma Pero, sin embargo, exagera usted No está bien que cuando tengamos frío Nos meta usted botellas de agua caliente en la cama Ni que si se haya uno constipado Entre usted en la cama Para darnos más calor y sudar No está bien que nos dé besos cuando nos vamos de viaje Tampoco está bien que si un huésped se haya desvelado Entre usted en la alcoba con su corretín de pistón E interprete romanzas de su época hasta que uno se quede conmigo Es ya demasiada bondad en Rosario No son de usted Pobrecillos, déjelos Casi todos los que vienen aquí son viajantes, empleados, artistas Hombres solos Hombres sin madre Y yo solo quiero ser un padre para todos Y ya que no lo pude ser para mi pobre niño Hay aquel niño mío que se ahogó en el pozo Vamos, don Rosario, no piense usted en eso, hombre ¿Ya conoce usted la historia de aquel niño que se ahogó en el pozo? Sí, 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 la conozco Su hijo se asomó al pozo para coger una rara Y el niño se cayó Hizo Pin y acabó todo Esa es la historia, don Dionisio Hizo Pin Y acabó todo ¿Va usted a acostarse? Sí, señor Yo le ayudaré, capullito de Aleli Y a todos mis huéspedes les quiero Y a usted también, don Dionisio Y a usted tan simpático Desde que empezó a venir aquí Ya va para siete años ¿Quién me iba a decir a mí Que este día iba a llegar La primera vez que yo entré En su bella pensión Yo era entonces infantil Y empezaba a trabajar No muy lejos de este lugar En un pueblo tristón Más por suerte fui feliz Al querer bañarme en el mar La sirena que aquí encontré Me ha entregado su amor Siete años Siete años atrás la vi Y algo en mí empezó a pensar En pasar una eternidad Junto a su corazón Siete años aquí en verano Siete años aquí en verano Venir y pasar todo un mes Siete años aquí Mi noviazgo vivir Su cariño tener Siete años aquí Aprendí a sentir Y a saber Quién seré Siete años aquí Pero piense que para mañana Empieza para usted una vida nueva Desde mañana ya todo será verano para mí ¿Pero qué es esto? Yo era usted Vamos, don Rosario Hay pensar que sus padres Que en paz descansen No pueden acompañarle En una noche como esta Ellos serían felices Ellos serían felices Viendo que yo lo era Pero ahora dejémonos de tristezas Don Rosario Mañana me caso Me voy a casar Don Rosario Me voy a casar Se acabó el dormir En pensiones tendré un hogar Ya no estaré más A solas de frío temblar Se acabaron los huevos fritos Pequeños sin sal Se acabó el sentirse de paso Y no descansar Me voy a casar Don Rosario Me voy a casar Mi mundo comienza De nuevo mi oportunidad Tener el futuro en mis manos Como los demás Un sitio bonito y coqueto Y no pido más Me voy a casar Don Rosario Me voy a casar La quiere usted mucho ¿Verdad? La adoro Don Rosario La adoro Es la primera novia que he tenido Y será la última Es una santa Es una santa Habrá estado usted allí Con ellos todo el día Sí, sí Llegué por la mañana Y mandé las maletas aquí He comido con ellos Y también he cenado Los padres me quieren muchísimo Son tan buenos Son unas bellísimas personas Y su novia de usted Es una virtuosa señorita Y a pesar de ser de una familia De dinerito Nada orgullosa Porque ella tiene dinerito Don Dionisio Ella tiene dinerito Ella tiene dinerito Y hace unas labores muy bonitas Y unas hermosas tartas de manzana Ella es un ángel ¿Qué lleva usted ahí, don Dionisio? Un sombrero de copa Para la boda Este me lo ha regalado mi suegro hoy Era suyo De cuando era alcalde Son muy bonitos Sobre todo se nota enseguida Que son de copa Que es lo que hace falta Pero no me queda bien un mono Mire usted Este me está chico Este me hace una cabeza muy grande Y este es el que dice mi novia Que me hace cara de salamandra ¿Pero de salamandra española O de salamandra extranjera? No lo sé Ya solo me ha dicho que de salamandra Que por cierto Con este motivo la dejé enfadada Es tan inocente la pobre El teléfono funciona Voy a ver si se le ha pasado ya el enfado Que se llevará una alegría Uy, igual están acostados Ya es tarde No, no, no Todavía no son las once Ella duerme junto al cuarto Que está al lado del teléfono A ver A ver ¿Hola? Sí, sí, soy yo Soy el señorito Dionisio Que se ponga el aparato A la señorita Margarita Es la criada Ahora viene ella ¡Bichito mío! ¿Qué tal está? Sí, sí, sí Sí, ya llegué al hotel Sí Tengo el teléfono en mi mismo cuarto Sí, sí, caperucita encarnada Sí, sí, sí No, no, no No me voy a poner ese sombrero Que me hace cara de estufa No, no, no Ya, ya Solo fue una broma Ya sabes que yo solo hago Lo que tú me mandes Sí, amor mío Sí, amor mío Sí, amor mío Sí, amor mío Sí Sí Sí, amor mío Don Rosario, en esta habitación ¿Hay pulgas? Sí, amor mío Sí, sí Su papá no le dejó dicho Que en esta habitación Hubiese una pulga Sí, amor mío Realmente me dejó dicho Que había una Es que me está devolando La pantorrilla Sí, amor mío Sí Sí, amor Don Rosario, rásqueme usted Sí, amor mío Sí, amor mío Más arriba Sí, amor mío Sí Sí, amor mío Sí, amor mío Déjelo, déjelo Tome Sí, amor mío 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 Sí, yo también Terminé con Con tu retrato Debajo de la almohada Sí, si te desvelas Llámame Adiós, bichito mío Es una santa Sí ¿Qué hora es la boda Don Dionisio? A las ocho Pero vendrán a buscarme Antes que me despierten Sobre las siete Por si acaso se me hace tarde Voy de chaqué Y es muy difícil ir de chaqué Y luego estos Tres sombreros de copa ¿Me permite que le dé un beso? Sí, sería el beso Que su padre nunca pude darle Beso que yo nunca pude darle A mi pobre niño Don Rosario Se asomó al pozo Y hizo Se cayó Bueno, me voy Que ahora usted descansa ¿Quiere usted que le suba un vasito de leche? No, no se preocupe, don Rosario ¿Le suba un poco de mojama? Bueno, pues me quedo aquí Hasta que se quede dormido No vaya a ser que se ponga nervioso Va a ser que se ponga nervioso No, no, no Subo el cornetín y toco No, el cornetín no me falta No, no, no No, no Mañana me levantaré pronto para despedirle Todos nos levantaremos pronto No, eso sí que no No le diga a nadie que me voy a casar mañana Que me da mucha vergüenza Bueno, pues si no quiere que le despidamos todos No pasa nada Ahí se queda solito Piense que para mañana tiene que hacer feliz a una virtuosa señorita Solo en eso debe de pensar Durante siete años solo en ella he pensado Día y noche a todas horas En estas horas que me he quedado para ser feliz En quién iba a pensar Buenas noches Buenas noches carita de Madre Selva Buenas noches carita de Madre Selva No te va a quedar, 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 no te va No te va, no te va Paula, no te va Idiota Abre, abre, que abras No Imbécil Estúpida No Abre No Que abras No No Está bien Está bien Perdón Creí que no había nadie Me apoyé la puerta y se abrió Debía de estar sin encajar del todo y sin llave Por eso entré Yo no sabía Estaba riñendo con mi novio Sí ¿Es un idiota? Sí ¿Acaso le han molestado a nuestros gritos? No No ¡Abre! ¡No! ¡No! Es muy feo y muy tonto, yo no le quiero Le estoy haciendo rabiar Me invierte mucho a hacerle rabiar ¿Y no le pienso abrir? Que se fastidie Que se fastidie ahí dentro Anda, anda, fastídiate, fastídiate ¡Abre! ¡No! Claro que ahora que me fijo le he asaltado a usted la habitación Perdóneme Me voy Adiós 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 Buenas noches ¿Es usted también artista? Mucho Yo soy bailarina Trabajo en el balero Bobby Park Te debutamos esta noche en el nuevo Music Hall ¿Acaso usted también debutó esta noche en el nuevo Music Hall? Aún no ha visto los programas ¿Cómo se llama usted? Dionisio Somoza Buscarini ¿Y su nombre es el teatro? Ah, mi nombre es el teatro Pues, como todo el mundo ¿Cómo? Antonini Antonini Antonini, sí, Antonini Es muy fácil, Antonini Con dos en es Antonini ¿Hace usted malabares? Sí, sí, hago malabares ¡Abre! ¿Ensayaba usted? Sí, ensayaba ¿Hace usted solo el número? Sí, sí, hago yo solo el número Como mis papás se murieron, pues claro ¿Tu padre es de tener al artista? Sí, 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 mi padre era comandante de infantería Le digo, no, no ¿En el artista? Sí Pero poco, muy poco, muy poco Cuando se aburría solamente Lo que más le gustaba era tragarse el sable Le gustaba mucho tragarse su sable Pero claro, eso les gusta a todos, ¿verdad? Eso les gusta a todos, sí Entonces, ¿todos en su familia han sido artistas en el disco? Sí, 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 todos, todos, todos Bueno, menos la abuelita, claro Como estaba tan vieja, pues no servía Se caía siempre del caballo Se pasaban los dos todo el día discutiendo La abuelita del caballo Sí Bueno, los dos tenían mucho genio Pero era el caballo el que decía más picardía Nosotras somos cinco Cinco girls Venimos con Bobby Barton desde hace ya un año Y también con nosotras viene Madame Olga La mujer de las barbas Su número gusta mucho Hemos llegado esta tarde para debutar mañana Los demás se han quedado en el café que hay abajo Esta población es tan triste No hay a dónde ir y llueve siempre Y a mí el plan del café me aburre Yo no soy una muchacha como las demás Me subió a mi cuarto tocar un poco los gramófonos Yo adoro la música de los gramófonos Pero detrás subió mi novio con una botella de licor Y me quiso hacer beber, ¿sabe? Porque él bebe siempre Y he reñido por eso Y por otra cosa No me gusta que él beba tanto Hace mucho daño para él, hígado, ¿eh? Yo un hombre que yo conocía... ¡Abre! Y no le abro Y ahora me voy a sentar aquí para que se fastidie ¿No le molestaré? Yo creo que no Ahora que sé que es usted de un compañero No me importa estar aquí Debe de estar furioso Debe de estar ciego de fulor Yo creo que le deberíamos abrir, ¿eh? No, no le abrimos Bueno Siempre estamos peleando ¿Hace mucho tiempo que son... Que son ustedes novios? No, 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 no sé Dos días Dos días o tres Yo no le quiero Pero seguro no tanto Estos viajes por provincias Lejos de la capital En vagones de tercera Hace un frío colosal Y te abrazas a cualquiera Y entréis juntos en calor Y os dormís apretujados Así es esta profesión Estos viajes por provincias Te permiten conocer A una gente extrafalaria Que te suele sorprender Si te aburres demasiado Ellos son tu salvación Pues verás que a nuestro lado Todo es huelga y diversión Estos viajes por provincias Hoy aquí, mañana, allá Te dan mundo y experiencia Te hacen alguien especial No los cambio yo por nada Ni tampoco lo hagas tú Estos viajes por provincias Del teatro a la estación Y de nuevo otro escenario A bailar el salo estoy Es la vida que he escogido Es la que me hace feliz Soy mujer afortunada Sí, señor, yo soy así Estos viajes por provincias Estos viajes por provincias Yo la voy a abrir ya, ¿eh? No, no la abrimos Es que si no la abrimos Va a estar enfadadísimo Y la va a pagar conmigo Pues que esté, no me importa Pero es que si hace usted eso A lo mejor le regaña a usted a su mamá ¿Mi mamá? Sí, su mamá ¿Qué mamá? La suya ¿La mía? Sí, su mamá ¿O su papá? Yo no tengo mamá ni papá Pues sus hermanos Yo no tengo hermanos ¿Y entonces viaja usted sola Con su novio y con esos señores? Sí ¿Qué pasa? Voy yo sola Es que Es que no Voy yo sola A mí A mí haya cuentos ¡Abre! ¡Abre! ¡Y abre! ¡Le voy a abrir ya! Está demasiado enfadado Yo creo que no le debería a usted Abrir ahora, ¿eh? Sí, sí Le voy a abrir ya ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Buenas noches Buenas noches Este señor es malabarista Ah ¿Es malabarista? Sí, debuta mañana en el nuevo Music Hall Su padre se traga el sable Te perdone que no le dé la mano Es que como tengo esto no lo puedo Entra, Paula No entró, ¿eh? ¿No entras, Paula? No entro Pues yo tampoco entro, Paula No entro, Paula No entro, Paula Y hace mucho tiempo que es usted negro Siempre me he visto así En la luna de los espíritus ¿Y de qué se quedó usted? ¿Así de alguna caída? No, yo de ser eso, señor ¿De una bicicleta? De eso, señor Este cuarto es mejor que el mío Sí, 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 es mejor, es mejor, si quieren lo cambiamos Yo me veo el suyo y ustedes se quedan en este, a mí no me importa, yo recojo mis cuatro trapitos Además de ser mejor, tiene una vista preciosa Desde el balcón se ve el mar y en el mar tres lucecitas El suelo también es muy mono, ¿quieren ustedes mirar debajo de la cama? No Ander, anden, miren debajo de la cama Que seguro que encuentran otra bota Debe de haber muchísimas ¿Haga usted algún ejercicio con los sombreros? Así nos distraeremos Me encantan los malabares A mí también Es increíble eso de lanzar las cosas al aire y luego cogerlas Parece que se van a caer y luego no se caen Se lleva uno cada chasco Anda, ¿cuál es usted? Yo Sí, ¿usted? Bueno Ya está Qué bien, me dejó usted probar a mí Yo no he probado nunca Es difícil Se hace Así Muy bien, muy bien Si lo ha cogido usted enseguida ¿Quiere usted también jugar un poco? No Un timbre Es besita No, no, es aquí dentro Es el teléfono El teléfono Sí Debe de ser algún niño que está jugando y por eso suena ¿Mira usted quién es? No, vamos a hacer la rabia ¿Quiere usted que mire yo? No, 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 no se preocupe, miraré yo No se vea nadie No, 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 no Nadie, eh, un pobre Pobre sí que me ha dicho que le diese diez céntimos y yo le he dicho que no Paula Vámonos a nuestro cuarto ¿Por qué? Porque me da la gana a mí ¿Y quién eres tú? Soy quien tiene derecho a decirte eso Esto se ha acabado, esto no puede seguir así más tiempo Y es verdad Estoy ya harta de tolerarte groserías Eres un borracho insoportable como todos los borrachos Y te aborrezco, me comprendes, te aborrezco Esto se ha acabado, esto no puede seguir así No te puedo aguantar Yo en cambio a ti te adoro, Paula Tú sabes que te adoro Y que conmigo no vas a jugar Tú sabes que te adoro, flor de la chirimbolla ¿Y qué? ¿Tú crees que yo puedo enamorarme de ti? ¿Eh? Eh, no, yo no podré enamorarme de ti nunca Hemos sido novias algún tiempo, ya es bastante He sido novia tuya por lástima Porque me cantabas esas canciones tristes de la plantación Porque eres negro Porque me cantabas que de pequeño Te comían los mosquitos y te mordían las manos Y tienes que subirte a las palmeras y a los cocoteros Y... En las sabanas y en los desiertos Crecieron libres los hombres negros Iban descalzos y desnudo el cuerpo Sin la certeza de ser tan bellos Y de repente mueron cayendo Esclavizados por los negreros Se los llevaron a lo más lejos Los maltrataron Palos les dieron Todo ha cambiado Ya es otro tiempo Hoy se permite Querer a un negro Enamorada de un negro Enamorada de un negro Que por mí lo cuesta Enamorada de un negro Al que hago rabiar Enamorada de un negro O enganchada sin más Enamorada de un negro Que me hace ego Ciertas mujeres tan europeas Son picaronas y pendencieras Saben del todo Ya están de vuelta Juegan a hacerse frías y estrechas Son caprichosas Nada respetan Nada respetan Aunque presumen Aunque presumen De ser perfectas Y aunque parecen De otro planeta Me traen loco De la cabeza Enamorada de un negro Que por mí lo cuesta Es verdad Enamorada de un negro Al que hago rabiar Me las vas a pagar Enamorada de un negro O enganchada sin más Enamorada de un negro Que me hace gozar Que me hace gozar ¡Bravo! ¡Paula! ¿Verdad usted que de un negro no se puede enamorar nadie? Bueno, si es honrado y trabajador Entra Pues no entro, Bubi Lo sabes, no entro Yo esperaré a que te canses de hablar Con el rostro pálido ¡Paula! ¡Paula! ¿Dónde estáis? ¡Paula! ¡Paula! ¿Paula? ¡Paula! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué os pasa? ¿Pero qué tenéis que suceder? Ya habéis vuelto a regañar otra vez Pues sí que lo estáis pasando bien En cambio nosotras Estamos divertidísimas Hay unos señores abajo en el café Que nos quieren invitar ahora A unas botellas de champaña Las demás se han quedado abajo Con ellas y con Madame Olga Y ahora subirán Y cantaremos y bailaremos Hasta la madrugada No habláis, pues sí que estáis aviados ¿Quién es este señor? No sé No sabes Dígale usted quién es ¡Yo soy Antonini! ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y usted? ¿Y usted? Este señor es malabarista Debuta también esta mañana en el Novo Music Hall Bueno, pero ¿a vosotras qué os pasa? No nos pasa nada Vengame a decirme lo que os pasa Que te lo explique este señor Explíquemelo usted Si yo lo sé explicar muy mal ¡No importa! Bien, verá usted Es que están un poco disgustadillos Es que han discutido porque... Bueno, que este señor es un idiota ¡Estálele! ¡No! No es que usted sea un idiota Es que me he confundido Es que él tiene su geniecillo Pero él, ¿qué culpa va a tener? Si él se cayó de pequeño en una bicicleta, ¿no? Entonces esta chiquilla se la ha recordado Y él se ha puesto que... Y bueno, y ya, ya... ¿Y qué más? No, si ya se ha acabado Total, que siempre estáis con lo mismo Tú eres tonta, Paula Pues si soy tonta, mejor La culpa es tuya, Bubi, por ser tan grosero Pues si soy grosero, mejor Por favor Pues entonces yo... Yo también me voy a marchar Pues si se marcha usted, mejor ¿Tiene esta de una cerilla? Sí ¡Démela! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Ah, no, no, no! Eso es para encender Las cerillas las tengo aquí Miren Es muy práctico Yo siempre llevo una Fíjese usted Ve donde haya una bota que se quite en esos encendedores, ¿eh? Sientes usted aquí Gracias ¿Qué le parecen a usted estos dos? Que son muy guapos ¿Verdad que sí, Togini? Ella no le quiere, pero él sí, él le quiere a su manera y los negros, los negros quieren de una manera muy pasional Bubi la quiere y con Bubi no se puede andar jugando Porque cuando bebe es malo, Paula echó mal en meterse en este... Es muy bonito ese pañuelo Para mí, ¿verdad? ¿Es para usted la catarrada? No, es que me gusta Paula no es ¿Cómo? Yo soy distinta a las otras mujeres Tengo el empeño de hacer lo que yo quiera Soy divertida y soy inteligente Pero no es eso lo que me diferencia A mí me aburren los hombres cuando intentan Hacerse macho, calar interesante Sus pretensiones se quedan sin respuesta Y el desengaño los hunde bajo tierra No quiero a nadie de esos achulazos Que no distinguen una mujer de otra Un buen desayere y se acuerdan de mi lado Los pongo firmes y pasa otra cosa Si a mí me gusta un hombre se lo digo Hey tu muñeco, si a ti te estoy hablando No tengo dudas Soy libre y no decido Tiempos modernos Que cojo por el mango Que soy frescales Y que a quién le importa lo que yo haga con lo que yo Me ha dado Si me fijase en tu linda persona Yo te enseñara Placeres olvidados Serías mío Si me lo profesieras Y no dirías Que no a mis deseos Y en el delirio perdido en la cabeza Me entregarías tu alma con tu cuerpo No te resistas No intentes apartarte Mira que puedo salir por esa puerta Y dejarías de ser interesante No tengas miedo Y abrázame con fuerza Si a mí me gusta un hombre se lo digo Hey tu muñeco, si a ti te estoy hablando No tengo dudas Soy libre y no decido Tiempos modernos Que cojo por el mango Que me vuelva a dar otra vez un empujón, maldita sea, le voy a pegar a usted un bufetón, maldita sea, que se va a usted a enterar, maldita sea, eh ¡Qué genio, hijo! ¿Y debuta usted también mañana con nosotras? Sí ¿Qué hace usted? Nada Nada A ver, nada, nada, claro, yo nada, nada, si acabo de empezar, yo qué voy a hacer, es imposible, yo no puedo hacer nada A ver, no cojan a cualquiera que haga nada, a ver, algo era usted, dígamelo Es una tontería, verá usted, yo, yo, primero suena el piano, hace... Entonces, voy yo, voy yo, yo voy, yo voy, salgo, salgo y ya la música no hace más para parar ni nada Entonces, voy yo, voy yo, yo voy y hago hop, y enseguida me meto dentro y se acaba Es muy bonito No, no vale nada ¿Y gusta su número? Ah, eso yo no lo sé Pero le aplauden Poco, muy poco, casi nada, si como está todo tan caro... ¡Ay, eso es verdad! ¿Un timbre? ¿El celeb? ¡Es un pobre, es un pobre! ¿Un pobre? ¿Y cómo se llama? Nada, los pobres no se llaman nada ¿Pobres no tiene? Eh, pan, quiere que yo le dé pan, pero no tengo pan, ¿tienes de pan? ¡Ay, no, hoy no tengo pan! Pues entonces, anda que se fastidie, eh ¿Quiere que le diga que Dios le ampare? No, no, no se preocupe, yo se lo diré ¡Dios de panare! ¿Le habrá oído? Sí, los pobres estos lo oyen todos Disculpe, ¿le importas el intento? Arriba ¡Oh! ¡Qué requete frescales que soy! ¡Don Dionisio! 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 ¡Duerme usted, don Dionisio! Ya me figuraba que sus vecinos de cuarto no le dejarían dormir Son malos y todo lo revuelve No, he oído nada, está todo, la verdad, muy tranquilo Yo, sin embargo, de su abajo oigo sus voces Y usted tiene que dormir, don Dionisio Mañana se casa Mañana tiene que hacer feliz a una virtuosa señorita Voy a tocar el cornetín y usted se dormirá Voy a tocar la serenata de Toseli ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes este seco? ¡Es el pobre! ¡Qué pesado! ¡Es muy pesado, eh! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Yo soy Maramolga ¡Ah! ¿Así que usted también es artista? Sí Vaya Pues me alegro Muchas gracias ¡Hasta dentro de otro ratito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha dormido! Es un ángel Él soñará con ella ¡Papá! 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 No, 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 estoy muy cansado, yo necesito dormir. No, 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 pero es que yo... No, 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 necesito dormir un poco. Si es que no puedo, no puedo ir a una fiesta ahora mismo. Si yo lo que necesito es dormir ahora, si yo tengo que descansar, no... Además tengo que coger el teléfono porque... No, 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 pero si es que no me lo sobré, no está por el suelo, no, pero... Es que Bobby me da miedo, yo no... Mejor no, pero mejor... Bueno, vale, vale. Oh, qué bonito el mar. El mar. ¿Y esa vaca? ¿Has visto la vaca? Sí. Quiero mirar... Vamos, por ahí. ¿Dónde está el bar? ¿No encuentras de mi a mí una botellita? ¿Y hace mucho tiempo que cazó usted esos cónecos? Hace más de quince días que los pesqué, pero estoy siempre tan ocupado que no consigo tener ni quince minutos para comérmelo. Pero aquí en Pesco Conejos me pasa igual. Yo para trabajar tengo un traje parecido al suyo, solo que en vez de llevar colgados a esos bichos, llevo plátanos, hace más bonito. Yo no consigo pescar nunca plátanos, yo solo consigo pescar conejos. Pero los conejos, ¿se cazan o se pescan? Eso depende de la borrachera que tenga uno, señorita. ¿Y no le molestan a usted para bailar? Hace los mentes, señorita. Con su permiso, voy a tirar uno al suelo. En la pista de los circos, soy siempre la estrella. El asombro de los niños, padres y donjeros. Hay quien cree que es una falsedad, más se puede comprobar que mi barba es verdadera y es la buena prueba de mi integridad. Las mujeres que se afeitan, me parecen hombres. La su insípida apariencia, es lo que se impone. Pues perfecto para mí, nadie puede competir. Abrazados a la almohada, pensaré en mi barba antes de dormir. Le aseguro, señorita, que jamás olvidaré una noche tan encantadora como esta. ¿No me dice usted nada? Ya lo he dicho yo, pero es que quiero que me regale usted una cruz. Pero no puedo regalarle esas cruces, caramba. ¿Y para qué quiere usted tanta cruz? Porque las necesito yo, caramba. Yo quiero que me regale usted una. Pero esto es imposible, señorita. No tengo inconveniente en regalarle un sombrero, pero una cruz no. También puedo regalarle un aparato de luz para el comedor. Anda, que hay usted tonto, que tiene una cabeza que parece un cactus. ¿Qué repajolera gracia tiene usted? ¿Qué dice, señorita? ¿Qué es esto? No, nada, el gato. No desvilo ni mis cejas porque son preciosas. Dejo que en mi pecho crezcan rizos y otras cosas. Soy un artista genial, más allá del bien y el mal. Los hombres de mí requieren que invitarme, deje y es lo natural. En mi gremio lo caliente es que lo debo es todo. Ante un público exigente no hay otro modo. Yo quiero reivindicar las barbas sin remojar. Si somos profesionales, aunque originales se puede evitar. Señorita, yo necesito saber por qué estoy yo borracho, ¿eh? ¿Por qué estás borracho? Yo quiero saber por qué me llama usted a mi toni-ni. Vamos, que hago que yo le llame a usted toni-ni. Es muy divertido ese nombre, ¿verdad? Uy. Yo también quisiera saber por qué yo digo huy, ¿eh? Yo tengo mucho miedo, señorita. Pues usted tampoco es manca, ¿eh? Pues usted tampoco es chupa el dedo. ¿No está usted cansado? ¿Yo? Me perdí tu país, señor. No. Yo soy el señor más rico de toda esta provincia. No, no y no. Señorita, con su permiso voy a tirar otro conejo al suelo. No, yo no teme, siente. Muchas gracias, señorita. Y si alguno se propasa, vaya y no la mala, conmigo las cosas serias, soy diosa pagana. Si me quieren a tirar, la entrada deben comprar. Yo me como el escenario y solo un millonario me va a retirar. Si es usted afortunada y la mujer barbuda le dirige la mirada y hasta le saluda, no se asuste, por favor. Mejor si algo de valor, se acerca su barba y sin decirle nada, aspire su olor. No, yo no me como el escenario. Estoy borracho, todo da vueltas, el mundo gira, no debo ir más. Tengo algo extraño en la cabeza, que pita y pita, no para de zumbar. Pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz, pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz. Para las líneas, vestidos blancos, pero las viejas de negro vestirán. Los molaguillos irán cantando y yo la levo, se debe ser calenta. Pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz, pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz. He sido tan feliz, pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz. Y viajaremos al extranjero y nos traeremos recuerdos al hogar, primero un gato y un niño y otro, y otro y otro, lo debo beber más. Pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz, pues aún así puedo decir que nunca, nunca he sido tan feliz. ¡Listo, Tony. ¡Listo, Tony, Nini! ¡Listo, Tony! ¡Listo, Tony Nini! ¡Listo, Tony Nini! ¡¿Qué haces usted?! ¡Toni, Toni Nini! ¡¿Qué haces usted?! Adiós, buenas noches, ¿eh? ¡Venga usted, Dionisio, por favor! ¿Algo? ¡Budí! ¿Algo? Él es un compañero, él trabajará con nosotros. ¿Y qué importa eso? Ya lo sé, pero los compañeros a veces también tienen dinero. Y nosotros necesitamos el dinero esta misma noche. Tú lo sabes, debemos todo. Es necesario ese dinero. ¡Paula! Si no, todo está perdido. Pero él es un compañero. Ha sido una mala suerte, Bubi, debes comprenderlo. Realmente ha sido una mala suerte que esta habitación estuviese ocupada por un lindo compañero. Porque él es lindo, ¿verdad? Sí, yo sé que él es lindo. Ha sido una mala suerte. No es nada fácil descorrer un pestillo por dentro y hacer una buena escena para darse cuenta que dentro de la habitación no hay un buen viajero gordo con papel en la cartera, sino un mal malabarista sin lastra en el chalejito. Verdaderamente, ha sido una mala suerte. Bubi, esto que hacemos no es del todo divertido. Que le vamos a hacer, no es del todo divertido, de algo hay que vivir, aunque se corra peligro, si no se bailan bien. Y tampoco es que tú sepas, nos debemos valer, del encanto que nos queda. Que cansado es bailar, en las piernas que fatiga, más peor es planchar. Mientras se hace la comida, todo aquí es libertad. El teatro es una fiesta, las miserias atrás, hay recuerdos que traen venas. Pero para triunfar, necesitas más ensayos, la atención llamarás, si te aplicas al trabajo mejor. Que le vamos a hacer, no es del todo divertido, de algo hay que vivir, aunque se corra peligro, es el precio a pagar. Cuando quieres más dinero, y poder renovar, los vestidos y sombreros, en los cuantos de hotel, hay señores que están muy solos y querrán proteger. A una joven de un mal novio, si cariño les das, y a de ti se compadecen, si es un beso o más. Lo compensan con billetes, hay quien busca algo más, y recibe poco a cambio, nadie se va a quejar, para no armar un escándalo. Señorita, ya le he regalado a usted esa preciosa cruz, espero que ahora me dará usted una oportunidad. ¿Quiere usted escaparse conmigo? Yo quiero otra cruz. Pues esto es imposible, señorita, comprenda usted el sacrificio que he hecho ya regalándole ya una. Me cuesta mucho trabajo ganarlas, me acuerdo que una vez, luchando con los indios, si yo... Pues yo quiero otra cruz. Señorita, dejemos esto y contesta mis súplicas. ¿Consiente usted a escaparse conmigo? Ya le he dicho yo, que lo que quiero es que me regale usted otra cruz. Realmente ha sido una mala suerte encontrar un compañero en la habitación de al lado, pero Paula, las cosas aún se pueden arreglar. La vida es buena, ha surgido lo que no pensábamos, un pequeño baile en el hotel, unos señores que os invitan. Paula, entre esos señores los hay que tienen dinero. Mira a Fanny, Fanny es lista, Fanny no pierde el tiempo. El militar tiene cruces de oro y hasta cruces con brillantes. Y también hay un rico señor que quiere bailar contigo, que cien veces te ha invitado para que bailes con él. Es un odioso señor. La linda Paula debía bailar con ese caballero. Y Bubi estaría más alegre que el gorrioncillo en la acacia y el quetzán en el hombú. Eres un cínico, Bubi. Bubi siempre es un cínico porque da buenos consejos a las muchachas que van con él. Oh, es que te gusta el malabarista. No sé. Sería triste que te enamorases de él. Las muchachas como vosotras no deben enamorarse de aquellos hombres que no regalan joyas, ni bonitas pulseras para los brazos. Perderás el tiempo. Necesitamos dinero, Paula. Y ese señor es el hombre más rico de toda la provincia. Pero esta noche yo no tengo ganas de hablar con los señores ricos, Bubi. Esta noche quiero que me dejes en paz. A ratos estas cosas le divierten a una, pero otras veces no. Es que si no, se acabó todo. Tendremos que separarnos. El ballet de Bubi Barton terminó en una provincia. Yo no lo pido por mí. Un negro vive de cualquier manera, pero una buena muchacha. Os esperan los trajecitos baratos y los sombreritos cursis. La máquina de coser que quedó en aquel rincón. ¿O es que tienes la ilusión de encontrar un guapo novio y que te vista de blanco? No sé, Bubi. No me importa. Nunca me ocupé de eso. Linda Paula. Los caballeros os quieren a vosotras, pero se casan con las demás. Por ahí viene ese señor. Tú eres una muchacha cariñosa, Paula. ¡Vivan las muchachas cariñosas! ¡Hurra por las muchachas cariñosas! Hace demasiado calor en el otro cuarto. Todos están en el otro cuarto y han bebido tanto que alborotan como perros. Pero pase por aquí usted, señor. Siéntese, por favor. Aquí el aire es mucho más puro. Aquí el aire es tan limpio que de cuando en cuando pasa un pajarillo cantando y las mariposas van y vienen posándose en las flores de las cortinas. Por fin debutan ustedes mañana. Sí, mañana debutamos. Iré a verles para reírme un rato. Yo tengo abonado un prostenio, siempre lo tengo abonado. Y veo a las chiquitas que trabajan por aquí. Yo soy el señor más rico de toda esta provincia. Y ser rico debe de ser hermoso, ¿verdad? Sí, se pasa muy bien. Uno tiene buenas fincas y tiene estanques con peces dentro y uno come muy bien pollos, sobre todo eso, y langosta. Y uno también bebe buenos vinos y mis campos están llenos de trigo. ¿Y para qué tiene usted tanto trigo en el campo? ¿Algo hay que tener en el campo, señoritas? Para eso están, además de para la caza. Y se suele tener en el campo, porque tenerlo en casa es un poco molesto. Y siendo usted tan rico, las mujeres le amarán siempre. Sí, ellas siempre me han amado. Casi todas las chiquitas que vienen a este musijal, ellas me han amado siempre. Pero claro, yo soy el señor más rico de toda esta provincia. Es natural que ellas me amen. Es claro, las pobres muchachas aman siempre a los señores educados. Ellas están tristes. Ellas necesitan el cariño de un hombre como usted. Por ejemplo, Paula. La linda Paula se aburre. Ella esta noche no encuentra a ningún buen amigo que le diga palabras agradables. Palabritas dulces de enamorado. Ellas están siempre entre gente como nosotros. Que no tenemos campos y que viajamos constantemente de un lado para otro, pasando por todos los túneles de la tierra. ¿Y este pasar por tanto túnel, por lo que se ha quedado usted así de negro? No, no. La linda Paula se aburre. No, no. ¡Oh! ¡Silencio! ¡Una linda mariposa! ¡Qué bellos colores tiene! ¡Oh! ¡Ahora se va por ahí! ¡Silencio! ¡Cerraré la puerta y dentro la cogeré! No quiero que se me escape Con su permiso, señor ¿De qué color tienen las ligas? Son azules, señor ¿Azul claro o azul oscuro? Son oscuras, señor ¿Y acaso me permitiría? ¿De qué cosas, señor? Un redado de un par azul claro ¡Qué amable señor! ¿Pero por qué se ha molestado? Tengo en casa más Parece bueno el elástico Sin duda es el mejor Es vecino de este pueblo Mucho aniza voy Y se lleva el trigo con usted Aniza yo jamás Aniza me voy cada año Entre coche, cama, me marcho El trigo se queda en el campo Mis hombres están al cuidado Podría ir en automóvil Acaso tendré tres o cuatro Pero andar en coche me aburre Las ruedas girando y girando Me dice qué número usa De pierna uso el 6 Observe bien ese edapur Si me lo dice usted Le ruego que tire con fuerza Nos irán a romper No importa, le puedo dar otros No tiene este porqué Quierdita a qué se dedica Veo vacas pasar Entiendo que tiene una fila Donde ir a ordeñar Yo prefiero los elefantes Yo las elefantas De las que vienen de la India Las quiere usted montar Soy un caballero a la antigua Un respetable hombre casado Por eso me atrevo a invitarla A mi piscina a darse un baño Allí tengo focas noruegas Aquí estas flores son de trapo Son suyas si quiere y bombones Caviar entre otros regalos Me darán un beso sus labios Y mucho temo que no Y si le doy esto que traigo Ya le he dicho que no Sin vergüenza pida de algo No sé qué pedir yo Lo que quiera que yo me encargo Mil gracias pero no Es triste ser tan desgraciada Ya se podrá arreglar Es triste quedarse sin nada Y no tiene usted más Estoy más que desesperada No vaya usted a llorar Estoy fatal casi arruinada Su suerte aquí está Si fuese un poco cariñosa Con el señor que hace regalos Es usted pobre aunque preciosa Y yo no pido nada raro Hay muchas chicas sin dinero Que confían en el milagro De que aparezca un caballero Y usted si quiere lo ha encontrado Para quién va a ser Este billetito No se moleste caballero Es posible que aún encuentre mi cartera Tómelo Y si lo encuentro ya me lo devolverán Y ahora ¿Me permite que le dé un beso? Tengo un disgusto tan grande Porque figúrese que no es un billete solamente Son cuatro Ay, vaya, vaya ¿Para quién van a ser Estos billetitos? Qué simpático es usted Sí ¿Qué ha hecho usted? He cerrado la puerta ¿Para qué? Para que no entren ni los pájaros Ni las mariposas Es usted muy bonita Abre usted las puertas ¿Abrir las puertas luego, verdad? Siempre hay tiempo para abrir las puertas Abre usted las puertas Díjeme usted Usted no tiene derecho a esto Yo no gasto mi dinero en valdecedita Yo no se lo he pedido Usted me lo ha dado Me has dado cuatro billetes Cuatro billetes me he dado Déjame ya, voy a gritar Déjame, voy a gritar Déjame, déjame 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 ¿Qué? Pronto Devuélveme mi dinero ¡Pronto! ¿Cuál va su dinero? Devuélveme las medias ¿Cuál va su medias? Devuélveme las flores ¿Cuál va su madre? ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? ¿Pensabais engañarme a mí? ¿A mí? ¿Pensabais engañarme a mí entre los dos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entre los dos, Abril! ¡Yo nunca pierdo! ¡Nenita! ¿Me sentiste escrúpulos? Sí Él había pensado lo que no era Bubi Es un bárbaro Probablemente te hubiera gustado más besar al marabarista No sé Déjame en paz Vete tú también Déjame en paz todos, ¿vale? Linda Paula Acuérdate bien de lo que te digo Lo has echado todo a perder ¡Todo! Será mejor que no sigas pensando en ese muchacho Porque si no Te mato a ti O le mato a él ¿Entiendes, Paula? ¿Entiendes? Vivan las muchachas Que hacen caso a lo que les dice Bubi Ya le he regalado a usted todas las cruces Solo me queda una La que más trabajo me he costado ganar La que... La que conseguí peleando con los cosacos ¿Y ahora qué? ¿La consente usted a escaparse conmigo? Véngase junto a mí Iremos hasta América Y allí seremos felices Respondremos un gran rancho Y allí criaremos gallinita Yo quiero esa otra cruz No, señorita Esa cruz es imposible Pues entonces no me iré con usted Oh, señorita ¿Y si se la diese? Oh, Fanny, mira que si tuviéramos un niño rubio Por Dios, Alfredo ¿Qué le vamos a hacer? No es de todo divertido De algo hay que vivir Aunque se corra peligro Aunque se corra peligro Con ese negro Tenemos que linchar al negro Nuestra obligación es linchar al negro Para linchar al negro Es preciso que se reúna mucha gente ¿Yo organizaré una suscripción? No No lo me importa, ¿eh? Dionisio ¿Qué? Siéntese usted aquí Bueno Pues... Es preciso que nosotros seamos buenos amigos Qué placer encontrarle aquí No es usted como los demás Tiene aspecto de ser gentil Alguien con quien hablar Otros hombres me dan pavor Van guiados por la maldad Desconfío de su intención Juegan a engatusar Pero debo socializar Es muy triste la soledad Es preciso beber champán Y con alguien brindar Las muchachas que como yo Tienen ganas de sonreír Necesitan un protector De cartera sin fin Los colegas del Music Hall No son tan nobles como usted Ni soporto a tanto señor Que me viene a ver Si usted quiere yo puedo ser Su ayudante, su parteres Malabares Malabares puedo aprender Y ajustarle el chaqué Las mañanas que no hay función Nos iremos a pasear A la playa Tomaré el sol Con la arena a jugar Comeremos Comeremos Mirando al mar Ostras Con gotas de limón Respirando Al aire Con sal Relajados Relajados los dos Nos tendremos que tutear Buena amiga tuya seré Buen amigo mío serás Todo va a salir bien Y mañana por una vez Le diré a los otros adiós Y el champán que haya que beber Lo bebemos tú y yo El mañana que venga ya la ocasión De recomenzar Aún no es tarde para cambiar Y volver a empezar Tus sombreros voy a lanzar Y flotando se quedará Soñaré que esto es realidad Que el mañana aquí está El mañana El mañana Mañana? No! Que? No no no! Tienes que ensayar! No! no no! Entonces entonces ¿Qué tienes que hacer? Bueno que mas da, hay muchos dirlo! No 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 no! Es muy importante lo que tienes que hacer de inicio Sí, muy importante. ¡No, no, no! Se ha descompuesto. Eso sí. Novia no tendrás tú, ¿verdad? No, no, novia no. No debes tener novia. ¿Para qué quieres tener novia? Es mejor tener una buena amiga como yo. Se pasa mejor. No quiero tener novia porque yo no me quiero casar. ¿Sabes? Casarse es ridículo. Tan tiesos, tan pálidos, tan bobos. Qué risa, ¿eh? ¿Tú piensas casarte alguna vez? Regular. Estás mejor así, así estás más guapo. Si te casas, engordarás bajo la pantalla del comedor. Y, además, nosotros ya no podremos ser amigos más. Mañana iremos a la playa a comer cangrejos. Y pasado mañana tú te levantarás temprano, ¿vale? Y yo también. Y nos citaremos abajo. E iremos enseguida al puerto y alquilaremos una barca. Una barca sin barquero. Y nos llevamos al bañador. Y nos bañamos en la playa. Donde no haga pie. ¿Tú sabes nadar? Sí, sí, nado muy bien. ¿Sí? Yo nado más. Yo resisto muchísimo, ya verás. Yo sé hacer el muerto y bucear. Pues yo desde el trampolín sé hacer el ángel. Pues yo del fondo puedo coger diez céntimos con la boca. Qué grand día mañana, Dionisio, ya verás. Y pasado nos tostaremos al sol. ¡Paula! 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 ¡Venvira! ¿Sabes una cosa? ¡Nos vamos al puerto! ¡Ven a aparecer! ¡Ven a aparecer! ¡Uy! El puerto está cerca y yo casi ese día… Nos llevaremos unas botellas que nos quedan y nos las bebemos junto a los pescadores que salen al mar. ¡Nos lo vamos a pasar tan bien! ¡Vamos, vamos todos al puerto! ¡Ven a aparecer! ¡Vamos, Dionisio! ¿Qué hora es? ¿De dónde son las seis? No puede ser, ya son las seis. ¿Sí? ¿Ya pronto amanecerá? Ya son las seis, ya son cerca de las seis. Pero, Dionisio, ¿qué te pasa? Vamos con ellos. No, no, no voy, no voy. ¿Pero por qué? No, porque no puedo, no puedo. Dionisio. No, 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 yo me vi demasiado, yo me duele la cabeza. No, 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 a ver, yo no puedo hacer esto, esto es ridículo. Yo, yo tengo que descansar, yo, yo tengo que estar solo, yo necesito estar solo. Dionisio, yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Si tú no vas, me quedo aquí contigo, junto a ti. Dionisio, yo, yo es que no puedo estar separada de ti. Dionisio, tú eres un chico muy maravilloso y me gustas tanto. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ah, hola, hola. Ah, te preocupaste cuando no contesté, cuando llamabas. No, 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 no pasa nada, sí, sí, todo está bien. Es que me dolía la cabeza y bajé a pasear bajo la lluvia y por eso no, y cuando me llamabas, sí, sí. ¿Cómo? Que vienes, ¿quién? Pero, ¿por qué le has hecho venir? Es una torturía que le hayas hecho venir, si no pasa nada, todo está bien. Han tomado las puertas, sí, debe de ser tu padre, sí. ¡Dionisio! ¡Dionisio! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ambre! ¡Ambre! ¡Soy yo! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy don Sacramento! ¡Ya voy, don Sacramento! ¡Abre por el amor de Dios y don Sacramento! ¡Ya voy! ¡Sé que estás ahí, Dionisio! ¡Ábreme la puerta! ¡Soy yo! ¡Soy don Sacramento! ¡Soy... ¡Don Sacramento! ¿Qué? Caballero, mi niña está triste. Mi niña cien veces llamó por teléfono sin que usted contestase sus llamadas. La niña está triste. La niña está triste y la niña llora. Ella pensó que usted se había muerto. ¿Por qué? ¿Por qué martiriza usted a mi pobre niña? Yo, don Sacramento, yo salí a la calle, no podía dormir y bajé a pasear bajo la lluvia y en la misma calle di dos o tres vueltas y por eso no oí cuando ella me llamaba y pobre Margarita... La niña está triste. La niña está triste y la niña llora. La niña está pálida. ¿Por qué martiriza usted a mi pobre niña? Don Sacramento, ya se lo he dicho. Yo salí a la calle y no podía dormir. La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa. Ella creyó que usted se había muerto. ¿Por qué salió usted a la calle a pasear bajo la lluvia? Don Sacramento, yo me dolía la cabeza. La gente que es decente sale de paseo. De noche por las calles medio del llover usted es un bohemio. El resto acaba aquí. Al casarse con mi hija le cambiaremos su modo de vivir. No hay algo en este ambiente que siento estrafalario. No hay cuadros de familia. No es un hogar burgués. Usted es un bohemio. Si no es un bohemio. Si no es de mi control, al ponerse en mis manos, le daré ejemplo. Seré su salvación. Cuando usted viva con nosotros, piense en lo feliz que será levantarse a las seis y cuarto y desayunaremos huevos fritos con pan. Ha entrado en una casa honrada, regida por las normas y el buen gusto social. Cuando usted viva con nosotros, piense en lo feliz que será levantarse a las seis y cuarto y desayunaremos huevos fritos con pan. Ha entrado en una casa honrada, regida por las normas y el buen gusto social. Que a mí no me gustan los huevos fritos, ¿eh? A las personas honorables les tienen que gustar los huevos fritos. Toda mi familia ha tomado siempre huevos fritos para desayunar. Solo los bohemios toman café con leche y pan con manteca. Es que a mí me gustan más los huevos pasados por agua. ¿No me los podrían hacer ustedes a mí pasados por agua? No sé, no sé. No sé. Eso lo tendremos que consultar con mi señora. Si ella lo permite, yo no pondré inconveniente alguno. Pero le advierto a usted que mi señora no tolera caprichos con la comida. A mí me gustan más los huevos pasados por agua. Yo creo que le voy a hacer si me gustan más pasados por agua. A mí me cobre. Nada de cines, ¿eh? Nada de teatro, nada de bohemia. A las siete, la cena. Y después de la cena, los jueves y los domingos, haremos una pequeña juerga, ¿eh? Porque también el espíritu necesita espasionarse. ¡Qué rábano! Se ha descompuesto. Es así. La niña los domingos tocará el piano. Tocará el piano y quizá, quizá, si estamos en pena, quizá recibamos alguna visita. Personas honradas, desde luego. Por ejemplo, haré que venga el señor Smith. Usted será enseguida amigo suyo y pasará charlando con él muy buenos ratos. El señor Smith. Una persona muy conocida, sí. Su retrato ha aparecido en los periódicos de todo el mundo. Es el centenario más famoso de la población. Acaba de cumplir 121 años y conserva 5 dientes. ¡Cinco! Usted se pasará charlando con él toda la noche. Y también vendrá su señora. ¿Y cuántos dientes tiene su señora? No. Ella no tiene ninguno. Ella... Los perdió todos cuando se cayó por aquella escalera y se quedó paralítica para toda su vida sin poderse mover de su sillón de ruedas. Usted pasará grandes ratos charlando con este matrimonio encantador. ¿Y si se me mueren mientras estoy hablando con ellos? ¿Yo qué voy a hacer yo, Dios mío? ¡Los centenarios no se mueren nunca! Entonces no tendrían ningún mérito, caballero mío. ¿Qué olor es este? Desde que he llegado yo aquí, no todo olor es tan... No sé, no es un raro olor. No es tan agradable ese olor. ¿Se han dejado abierta la puerta de la cocina seguramente? No, no, no es eso. Es como si un cuerpo humano se estuviese descomponiendo. No sé, pero ¿qué olor es este? ¡Ah, en este cuarto hay un cadáver! ¿Es que usted tiene cadáveres en el cuarto? Es que los bohemios de los cadáveres en la habitación... ¡No siempre hay cadáveres! ¡Los conejos muertos! ¿Por qué tiene un conejo debajo de la cama? No, en mi casa no podrá usted tener conejos en la habitación. No, tampoco podrá usted tener gallinas. Todos los trocanos. No son conejos. Son ratones. Son ratones. ¡Sí, sí, son ratones! ¡Aquí hay muchos! Yo nunca he visto unos ratones tan grandes. Claro, es que como este es un hotel pobre, los ratones son así. En los hoteles más lujosos, los ratones son más pequeños. ¿Usted comprende? No, yo no comprendo nada. Yo nunca he estado en ningún hotel. En los hoteles solo están los grandes estafadores europeos y las vampiresas internacionales. Las personas indecentes están en sus casas. Y reciben a sus visitas en el gabinete azul. En los días hay muebles dolados y antiguos ratatos de familia. Esos que justamente faltan aquí. ¿Y todos estos ratones los ha matado usted? Sí, 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 los he matado yo con una escopeta. El dueño da cada huésped una escopeta para que mate a sus ratones. ¿Y esto que tienen aquí al cuello qué significa? Aquí pone 350. No, 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 no es 350. Es 350. Como hay tantos, el dueño los tiene numerados y organiza concursos. Y al huésped, ¿qué mate por ejemplo? El número 14 le regala un mantón de manida o una plancha eléctrica. Lástima que no le haya a usted tocado el mantón. Podemos haber ido a la verbena. ¿Y qué piensa usted hacer con todos estos ratones? No lo sé, si quiere usted se los regalo. ¿A usted no le hace falta? No, 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 yo tengo muchísimos, se los envuelvo en un papel. Muchas gracias Dionisio. Bueno, yo se los llevaré a mis sobrinitos para que jueguen con ellos. Ellos recibirán una gran alegría. Bueno. Y ahora adiós. Voy a controlar la línea que aún está la desmayada en el sofá malva de la sala rosa. Son las seis y cuarenta y tres. Dentro de un momento el coche vengo a buscarle para llevarla a la iglesia. Esté preparado. Qué emoción. ¿Le dirá usted a su esposa que me haga los huevos pasados por agua? Sí, 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 se lo diré. Pero no me entretenga. Voy a entregarle esto a mis sobrinitos. Como van a llorar de alegría. Los pobres pequeños míos. ¿Y también le va a regalar usted la carraca? No, no. La carraca es para mí. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Te casas, Dionisio? Sí. ¿No eras ni siquiera un malabrista? No. Pues entonces yo debo irme a mi habitación. Pero tú estabas herida. ¿Qué te hizo Bubi? Fue un golpe solamente. Debí de perder el conocimiento por unos momentos. Es muy bruto Bubi. Me puede siempre. ¿Te casas, Dionisio? Sí. Yo me voy a mi habitación. No. ¿Por qué? Porque este cuarto es mucho más bonito. Y desde el balcón se ve el puerto. ¿Te casas, Dionisio? Sí, 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 me caso. Pero poco. ¿Y por qué no me lo dijiste? No lo sé. Yo tenía el presentimiento de que casarme era una cosa ridícula. Que no me tenía que casar. Y ahora veo que no estaba equivocado. Pero yo me casaba porque yo me he pasado la vida encerrado en un pueblecito. Pequeño y triste. Y pensaba que para estar alegre tenía que casarme con la primera muchacha que al mirarnos le palpitase el pecho de ternura. Yo adoraba a mi novia, pero... Pero ahora veo que en mi novia no está la felicidad que yo buscaba. Ella no ama ir a comer cangrejos frente al mar, ni ella adora hacer volcanes en la arena. Ella no sabe nada. Ella en el agua da grititos ridículos y hace... Ella solo ama cantar junto al piano el pescador de perlas. Y el pescador de perlas es horroroso, Paula. Ella tiene voz de querubín y hace... Y yo no me había fijado que las voces de querubín están llenas de vanidad. Y que sin embargo hay discos de gramófono que se titulan... Amame en diciembre lo mismo que me amas en mayo. Y que nos llenan el espíritu de desentillez y de ganas de dar saltos mortales. Y yo no sabía que había mujeres como tú. Que al mirarnos no les palpita el corazón, pero... Pero les palpitan los labios en un constante sonreír. Yo no sabía nada de nada. Yo solo sabía pasear silbando frente al kiosco de la música. Yo me casaba porque... Pues porque todos se casan siempre a los 27 años. Pero, Paula, yo no me caso. Yo no puedo tomar huevos fritos a las seis y media de la mañana. Ya te ha dicho ese señor del bigote que te los harán pasar por agua. Pero es que a mí no me gustan los huevos pasados por agua. A mí lo que me gusta es el café con leche y el pan con manteca. Yo soy... Yo soy un terrible bohemio. Y no lo he sabido hasta esta noche que viniste tú. Y que vino Bubi, que vino la mujer marbuda. Por eso, Paula, yo no me puedo casar. Yo me marcharé contigo y aprenderé a hacer juegos malabares con tres sombreros de copa. Hacer juegos malabares con tres sombreros de copa es muy difícil, Dionisio. Se can siempre al suelo. Yo aprenderé a bailar como bailas tú y como baila Bubi. Bailar es más difícil todavía. Duelen mucho las piernas y apenas gana uno dinero para vivir. Yo tendré paciencia y lograré tener cabeza de vaca y cola de cocodrilo. Eso cuesta aún más trabajo. Y luego la cola molesta muchísimo cuando se viaja en el tren. Yo haré algo increíble para él me contigo. Tú siempre has dicho que yo soy un chico muy maravilloso. Y lo eres, Dionisio. Eres tan maravilloso que dentro de un rato te vas a casar y yo no sabía nada. Pero Paula, aún estamos a tiempo. Vámonos juntos a Londres. ¿Tú sabes hablar inglés? No, pero nos iremos a un pueblecito de Londres. La gente de Londres habla inglés porque son todos riquísimos y tienen dinero para gastárselo en esas tonterías. Pero la gente de los pueblos de Londres, como son más pobres, hablan como tú y como yo. Hablan como si hablan todos los pueblos del mundo y son felices, Paula. Pero en Inglaterra hay demasiados detectives. Nos iremos a La Habana. En La Habana hay demasiados plátanos. Nos iremos al desierto. Allí van todos los que se disgustan y ya el desierto está lleno de gente y de piscinas. Entonces es que tú no quieres venir conmigo. No. Realmente yo no quisiera irme contigo, Dionisio. ¿Por qué? Ya debe de estar amaneciendo. Y aún llueve. Dionisio, ya han apagado las lucecitas del puerto. ¿Quién será el que las apaga? El farolero. Sí, debe de ser el farolero, sí. Paula, no me quieres. Y hace frío. Ven, 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 Paula. Nos taparemos los dos con esta manta. ¿Tú quieres a Bubi? Bubi... Bubi es mi amigo. Bubi es malo. Pero el pobre Bubi no se casa nunca y los demás se casan siempre. Eso no es justo, Dionisio. ¿Has tenido muchos novios? Un novio en cada provincia y un amor en cada pueblo. En todas partes hay caballeros que nos hacen el amor. Lo mismo es que sea noviembre o que sea el mes de abril. Lo mismo es que haya epidemias o que haya revoluciones. Un amor en cada pueblo. Realmente es muy divertido, ¿eh? Lo que pasa, Dionisio... Lo malo es que todos los caballeros estaban casados ya. Y los que no lo estaban escondían en su cartera el retrato de una novia con la que se iban a casar. ¿Por qué se casan todos los caballeros, Dionisio? ¿Y por qué, si se casan, lo ocultan a las chicas como yo? Tú también tendrás en la cartera el retrato de una novia. Yo aborrezco a las novias de mis amigos, Dionisio. Así no es posible ir con ellos junto al mar. Así no es posible hacer nada. ¿Por qué se casan todos los caballeros? Porque ir al fútbol siempre también aburre. Dionisio... Enséñame el retrato de tu novia. No. ¿Qué más da? Enséñamelos. En fila lo enseñan todos. Bueno. Es horrorosa, Dionisio. Sí. Tiene demasiados lunares. Doce. Esto de aquí es otro. Y tiene los ojos muy tristes, Dionisio. No es nada guapa. Es que en esta foto está muy mal. Tiene otra que está con un vestido de portuguesa, que si la vieras, está así. ¿De perfil? Sí, así. ¿Y está mejor? Sí, porque no se le ven más que seis lunares. Además, yo soy mucho más joven. Sí, ella tiene muchos más años. Yo, en cambio... Bueno, yo debo de ser más joven, porque no sé con certeza la edad mía. Nadie me lo ha dicho nunca. Qué gracioso, ¿verdad? En la ciudad vive una amiga mía que se casó. Y siempre que voy a la ciudad, voy a su casa. Y en la pared del comedor, señalo con una raya mi estatura. Y cada vez señalo la raya más alta, Dionisio. Aún estoy creciendo. Es encantador estar creciendo todavía. Pero cuando ya la raya no suba más alta, esto indicará que he dejado de crecer. Y que... Y que soy vieja. Y hacen las chicas como yo cuando son viejas, Dionisio. Yo soy mucho más guapa. Tú eres mucho más bonita. Tú eres más bonita que ninguna, Paula. Yo no me quiero casar. Yo voy a tener unos niños horribles y criaré el hacido único. Es de día, Dionisio. Tengo ganas de dormir. Echa tu cabeza sobre mi hombro. Duerme junto a mí. Dionisio. Bésame. ¿Tu novia nunca te besa? No. ¿Por qué? Dice que hasta que no se case no puede. Pero ni una vez siquiera. No, dice que no puede. Pobre muchacha. Por eso tiene a nosotros tan tristes. Bésame otra vez, Dionisio. Paula, yo no me puedo casar. Yo jamás sería feliz. Unas horas... Solamente todo me lo han cambiado. Yo pensaba ir hacia el camino de la felicidad y voy hacia el camino de la ñoñería y la hipercloridria. No lo sé, pero tiene que ser algo imponente. Paula, vámonos juntos. Dime qué me quieres. Ya es de día, Dionisio. Tengo ganas de dormir. Son las 7, don Dionisio. El coche está esperándole. Ya es hora de que se arregle. Son las 7, don Dionisio. Son ya las 7, Dionisio. Ya te tienes que vestir. No. Vamos, es que eres tonto. Es hora de que te marches. Yo estoy muy ocupado ahora mismo. Yo no puedo. Bueno, Dionisio. Yo te prepararé todo. A ver. La toalla, el agua... Anda, a lavarte. Yo tengo mucho frío. Yo me voy a resfriar, ¿eh? No, Dionisio. No importa. Esto te vendrá muy bien. Entrarás en reacción y te despejaré. A ver... Ya verás. Un chapucón ahora mismo. Sí. Yo me estoy ahogando, ¿eh? Eso es bueno. Ahora, a secarte... Y te tienes que peinar. Bueno, ya te peino yo. A ver. Muy bien. Así. Así. Vas a estar muy guapo, Dionisio. A lo mejor ahora tú se lo traería y todo. Ay, los sombreros... Están estropeados. Todos no te va a valer ninguno. Bueno, no te apures. Mientras tú te pones el traje, yo iré a buscar otro mío. Es el que saco cuando baile Charleston. ¿Dónde, Dionisio? ¡Dónde, Dionisio? ¿Dónde, Dionisio? ¡Dónde, Dionisio! Hoy, Don Dionisio. el cocinero le tirará en su honor gallinas enteras por el aire. ¿Pero por qué le impuesto a usted todo eso? No se apure, don Dionisio. Lo mismo hubiese hecho por aquel niño muerto que se ahogó en el pozo. He invitado a todo el barrio y todos le despedirán en el portal. Las mujeres y los niños, los jóvenes y los viejos, los policías y los ladrones. ¡Desefriza, don Dionisio! Todo preparado. ¡Dionisio! Ya, ya estoy, ya estoy. He encontrado el sombrero. Y ahora es que bien te queda. Pero, pero, Paula, esto no es serio. Es un sombrero de baile. Bueno, pero así mientras lo lleves puesto pensarás en cosas alegres. A ver, un bien. Por el cuello, la corbata... Paula, Paula, yo no me quiero casar. Yo no voy a saber qué decirle a ese señor centenario. Yo te quiero con locura, ¿eh? Pero estás llorando a vos. Es que me estás cogiendo un pellizco aquí. Bueno, a ver... Y el saqué, la camisa... Y la camisa esta... ¿Se llevan a ser las bodas? No, 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 sí, sí, es que... Un día como es una boda, sabes que nunca fui. Al dormir a deshoras no hay tiempo de ir. Si tú eres el novio, el más lleno que yo. No soy novia de otro, sino que eres mi amor. Vestiría de blanco con un velo de tul. De gardenias el ramo y a mi lado irás tú. Entraremos del brazo, muy formales los dos. Y a los dos esperando estará monseñor. Le diré buenos días, su familia, ¿qué tal? También saludaría al señor sacristán. Habrá mil monedillos, mil besos les daré. Después de los anillos a ti te besaré. En la iglesia mi sueño se hará el fin realidad. Será todo perfecto, mi marido serás. Te querré para siempre y en la luna de miel. Te diré de repente que vamos a ser tres. Pero, pero, Paula, a los monaguillos no se les da besos, ¿eh? ¿Pero cómo que no se les da besos? Pues yo a los monaguillos les daré besos porque para eso soy la novia y puedo hacer lo que yo quiera. Es que tú no serás la novia. Es verdad. Uy, qué triste que nos ha ido la novia, ¿verdad? Paula, Paula, yo no me puedo casar. Vámonos juntos, vámonos juntos a Chicago. ¡Don Dionisio! ¡Don Dionisio! Rosario, no debe verte en mi cuarto. ¡Don Dionisio! ¡Don Dionisio, ya está el coche esperándole! Salga pronto, es una carroza blanca con dos lacayos morenos y dos caballitos blancos con manchas café con leche. Vaya caballitos blancos. ¡Ay, salga pronto, don Dionisio! Sí, 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 ahora voy ya. Bueno, no, no, usted tiene que salir primero. Yo iré detrás tocando el cornetín. Pero es que... Pero a ver, hombre, que yo me quiero, me quiero despedir. Cuarto, no se preocupe. En los hoteles los puertos son todos iguales. No dejan recuerdos nunca. ¡Vamos, vamos, don Dionisio! Bueno. Adiós. ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Viva el amor y las flores, capullito de Azucena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!